Arrancan los competidores, la partida es un poco mala para el 3 Sissan, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte externa Shishay, por dentro Hércules a tratar de buscar la punta, apura el paso también por la baranda Ampersand y viene a presionar, en el cuarto se viene acomodando Sousa Sobel, mientras que el 3 Sissan se ha quedado en el último lugar, domina el 1 Ampersand con José Morelos, ataca por segunda del guinea el caballo Hércules, está bastante cerca, en el tercero Sousa Sobel, en el cuarto viene pasando Sissan y se ha quedado el 5 Sissan, en los últimos lugares 24-1 el parcial para los primeros 400 metros, Ampersand está adelante, ventaja de 3 cuartos de cuerpo, Hércules en el segundo, en el tercero mejora Sissan, en el cuarto por la parte externa Sousa Sobel, mientras que el número 5 Sissan está último, pero corre bastante cerca, solamente dos cuerpos del primer puesto, domina Ampersand con José Morelos, el colombiano ataca Hércules por la parte externa, está solamente el pescuezo con Sayas, en el tercero mejora Sousa Sobel con Miguel Vázquez, en el cuarto Sissan, en el quinto intenta meterse Shishay en la pelea, 47 para la media milla, Hércules desplaza, se va a la punta, ataca ahora Sousa Sobel por la parte externa, Ampersand viene quedando en el tercero pero no se rinde, en el cuarto Sissan y Shishay sigue último, en 1-11-1, el parcial para los seis furnones, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrin para, domina Hércules, vuelve por dentro, Ampersand con Morelos, dominando Ampersand, ahora la prueba, Hércules por segunda línea, sigue insistiendo en el tercero Sousa Sobel, Ampersand con Morelos por dentro, Hércules con Sayas por fuera, cabeza a cabeza, Hércules con el campeón Edgar Sayas, ganó Hércules. Segundo Ampersand con Morelos, tercero Sissan, cuarto Sousa Sobel, último, ¡Soppa la Cisce!